La única excepción a las caídas en Europa la hemos observado hoy en el FT100 en Londres, que es el que cierra en números verdes, porque en el resto, números rojos, sobre todo en el DAX, que cae desde sus máximos históricos. El IBEX 35 también ha caído un 0,78%, pero eso sí, aguanta los 11.000 puntos. No ha ayudado un dato de confianza alemán que no ha superado las previsiones, tampoco ha ayudado un desarrollo bajista en Wall Street que tiene miedo a lo que pueda decir la Fed. Por lo tanto, entre los valores que más caen en la sesión vemos a Gamesa, a SACIR y también a ACCIONA, pero los que ganan, o más bien, los que se salvan de las pérdidas son Repsol, Yastel, Enagás y Telefónica. En cuanto al IBEX 35 y su análisis técnico, José María Rodríguez nos dice que por encima de los máximos del lunes, unos 11.146, lo lógico sería que el IBEX intentara atacar de forma casi inmediata los máximos de 2014. Además, el euro se ha apreciado ligeramente hasta los 1,6 dólares y el petróleo, eso sí, trata de mantener los 43 dólares el barril, pero ha tocado mínimos del año en 42,63.